Una animación en stop motion de un singular personaje creado por destacados artistas plásticos mexicanos obtuvo el mayor reconocimiento en la última edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara como mejor corto animado. Una historia sobre la soledad, la adaptación y la existencia. Donde el protagonista es un extraño humanoide llamado Mutatio. Para filmar el cortometraje se hicieron varias réplicas del muñeco. La más grande servía para los primeros planos de las reacciones faciales y las más pequeñas para los planos generales donde movía el resto del cuerpo. La historia de Mutatio habla de una criatura que despierta en una isla en medio del mar abandonado y se enfrenta con esa soledad, con el hambre, la falta de refugio. Él necesita encontrar su sustento para poder sobrevivir a él al mismo tiempo que genera la supervivencia de su especie. Son cuatro personajes. Los realicé con un hule de silicón que se llama Dragon Skin. Tiene la peculiaridad de ser muy elástico, no deformarse. Y esto pues es ideal para que no se dañen los personajes. Es una idea original entre el director, que es León Fernández, un amigo nuestro también, que es auxiliar de animación, Alejandro Aguilar, y un servidor, Salador Brigadillo. La técnica es stop motion y, bueno, básicamente es tomar fotografías de cada pequeño movimiento que se hace al personaje. Posteriormente las fotografías se unen y da esta ilusión de movimiento. Se filmó mediante una cámara digital en formato de alta definición y posteriormente se le realizaron los trabajos necesarios digitales. Además de Guadalajara, Mutatio ha sido reconocida con el premio Rigo Mora como mejor cortometraje de animación y obtuvo una mención especial por parte de la Academia Jalicense de Cinematografía. Empezamos a trabajar en este proyecto a partir de dibujos, con toda la intención de participar en este concurso del Instituto Mexicano. Y fuimos armando la carpeta hasta que llegara su tratamiento final y metimos a concursar el proyecto después de dos años de trabajo. Es un ente social que necesita ubicarse en su entorno, necesita involucrarse con los demás.